¿Empezamos? ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno! ¿Hasta dónde uno puede tomar algo de un artista sin sentir que ya está como copiando? Todos empezamos copiando Y uno se siente inseguro si no lo hace Paulina se llamaba, pero por su nombre nunca la llame Y yo no la llamaba así, ni nadie la llamaba Paulina Y esa chica cuando en algún momento te llama y te dice ¡Oye, gracias! ¡Oye, qué malo! De que saqué mi primer disco, pasaron seis años a que el proyecto despegara Tuve una canción que se hizo medio viral Pasé de que tenía 800 oyentes mensuales a 160 mil, en cuestión de dos meses ¿Uno escribe mejor en el desamor o uno escribe mejor cuando pasa esa intensidad de desamor? Ese ego herido yo lo usé para decir Algún día voy a ser grande y algún día me vas a ver en un escenario gigante ¿Por qué es tan importante Ciudad de México para la música latinoamericana? Al menos en México lo que pasa es que todo está muy centralizado Allá te encuentras productores increíbles Recuerdo que hice un concierto en Ciudad de México Fueron 20 personas y de esas 20 personas eran mis papás Sí, Andrés, tu carrera tiene que dispararte Si vienes conmigo tienes que hacer estas dos cosas pero te vas para arriba De repente sí, el amigo que te dice Deberías andar con tal influencer ¿Cómo va a ser canciones si no estoy enamorado de con quién estoy, no? Yo me mudé a Ciudad de México para estudiar música Estudié cuatro años producción Cabé de la carrera y yo dije Ah, yo pensé que ya iba a ser famoso y... Sientes que el público es esa persona que está así como en el corazón medio rotito Generalmente los meet and grits me cuentan sus historias Y una que se repite mucho es Te conocí cuando corté con mi ex Mi don, mi maldición Un cuartito así No, sí, le hemos metido cariño Le hemos metido cariño Sí, está muy bonito ¿Esto escuchas podcast? ¿Consumes podcast o no tanto? Sí, de repente ¿Sí? ¿En México hay bastantes? Sí, escuchaba mucho a Roberto Martínez Claro, sí, sí, lo escuchaba Era como el que más escuchaba de repente Él es uno de los que más éxito ha tenido Además es programador Entonces hace todo así como bien tequi Y tiene un canal de clips y todo Sí, chévere No me lo quiso decir Tartamullaba a morir No contestaba Yo quería insistir Afloja ya Sabes que tienes algo para contar Cuéntame más Por esa lengua Te la voy a jalar Escúpero ya Eso es La Lengua Auspiciado por Chevrolet Bienvenidos a La Lengua Hoy nos visita desde México León, Guanajuato Andrés Obregón ¿Cómo estás? Muy bien Muy contento de estar por acá Tercera vez en Perú Feliz de que hay concierto Feliz de estar aquí en el podcast Y contento en general Chévere, chévere Perú y México Yo siento que tienen muchas cosas en común Ambos vienen de una historia milenaria Ambos fueron conquistados por España En fin Ambos tienen una riqueza En la gastronomía importante ¿Tú sientes como persona que viene y va O que ya has venido tres veces Esas similitudes? Sí, creo que justo Ahorita lo que dices de la gastronomía Creo que es el país en el que No sé O sea, creo que en México También estamos acostumbrados Como a sabores intensos Y uno llega acá Y se siente como en casa Siempre que vengo acá Es como Uno ya se está saboreando El cevichito El ají de gallina Ah, le metes bien Esas cosas Le has metido Ahora le vas a meter seguro Antes del comer Sí, no, no Ayer yo ya repetí platos Y yo ya Dije Voy a regresar Con cinco kilos Más a México En México pasa también Que la comida es como Un estandarte Porque aquí por ejemplo Si alguien osa decir Que no le gusta la comida peruana Que a ver Es un tema subjetivo Podría ser válido Poca gente Porque en verdad es muy buena Pero es como un enemigo público En México también tienen Esa especie de De pertenencia De sentido de pertenencia Con su comida Sí, creo que también Creo que también existe Que luego el mexicano Está un poco más acostumbrado A que tal vez Hay cierta gente Que sí puede decir De que no me gusta Porque todo tiene picante Picante, claro Es muy fuerte, sí Se acostumbra a eso Pero creo que también Es como un orgullo nacional La comida también Y hablando un poco más De tu carrera musical Tienes Nos llevaba 30 años Y siento que ya está Haciendo giras De un nivel Que podrían Desubicar a cualquiera ¿Cómo lo está tomando El pequeño Andrés De cuatro años Que quería ser músico? Es loco Porque De repente Empezó a pasar esto De repente Empezó a girar Y uno no se da cuenta Hasta que está Como en el proceso De que yo dije Ya estoy cumpliendo eso Ese sueño Que tenía de chiquito ¿No? Y es muy loco Como de repente Ya estás ahí De repente Ni siquiera Las cosas pasan Tan rápido Que no te detienes A veces A observarlo Hasta que Llegas a ese punto De calmar las cosas Y decir como ¡Wow! O sea, de agradecer De decir Estoy viviendo eso Que de chiquito Yo brincaba en la cama Fingiendo que estaba En un concierto Y que está dando Una gira En otro país del mundo A los tres años Que todavía Ni siquiera sabía Dónde estaba Perú ¿Sabes? Y ahora estoy Ahora estoy acá Es muy bonito Creo que Lo manejo Con mucha gratitud Creo que Eso es lo que tengo Y tratando De pausar el momento Y si tratando Como de Seguir trabajando Y de seguir cosas Seguir yendo Como todo a futuro Pero también He hecho el ejercicio De valorarlo De valorar Lo que hay ahorita Y de valorar También El proceso ¿No? Porque a veces Uno como que Siempre se quiere adelantar Y el próximo año Un foro más grande Y el que sigue Uno más grande Ansiedad Sí Y ahorita digo como Bueno Tal vez el próximo Va a ser más grande Pero quiero disfrutar Este show Que va a ser Que va a ser hoy Que va a ser de esta De este tamaño Que tal vez Cada show es diferente Entonces Creo que Lo manejo de una manera Pues creo que Creo que bien Creo que lo disfruto ¿En qué momento O en qué escenario Dijiste Wow Ya estoy cumpliendo el sueño No sé Te imagino cantando En un venue En París O en Barcelona Ya tan lejos de tu frontera Diciendo eso O de repente Te pasó en tu En tu propia ciudad País No sé Cuéntame Ha habido como varios momentos Creo que Este El primer momento En el que me pasó eso Fue la primer gira Que De hecho yo me organizé Todavía no tenía manager No tenía equipo de trabajo Ni nada Yo dije Me estaban escribiendo mucho Justo de De Lima De De Bogotá Y de Guatemala Entonces yo Ahora sí que levanté el teléfono Empecé a hacer llamadas Oye soy un cantante mexicano Que quiero tocar allá Y hasta Los lugares En donde me aceptaron Y Este Creo que Ahí fue Cuando Cuando estaban En esa girita Que hice De tres Países Fue como Wow Que locura Además me acuerdo Que en esa época Yo acababa de cortar Con 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 una ex novia Entonces estaba como en ese Ese doble como Como energía De que Estaba triste por un lado Pero decía Wow Estoy A kilómetros A miles de kilómetros De mi casa Dando un concierto Este Lima Recuerdo que esa vez Fue la última La última paradida Y regresé a México Pero Fue como esa nostalgia De esa primer girita Que acabé Creo que ese fue Fue un momento Importante Creo que también Otro momento fue Cuando tuve El Teatro Metropolitan En Ciudad de México Que es que era un teatro Como muy emblemático Es una plaza fuerte Importante Sí Es un teatro Grande en Ciudad de México Y como ¿Mil personas? Son tres mil Trescientos ¿Lleno? Sí Sí Estuvo lleno Y esa vez fue como También otro momento Creo que hay varios También el concierto de París Fue como Wow O sea estoy hablando Con el ingeniero de audio Haciéndole señas Porque él no me entiende a mí Yo no entiendo a él Hay algo en la De la internacionalización Que automáticamente Genera validación ¿No? No sé por qué Porque De repente se ha dicho Que nadie es profeta En su tierra Pero cuando haces algo En otro país Sea muy chiquito Muy grande Y te lo reconocen El ego del artista Se ve como un poco masajeado ¿No? Sí Sí Creo que Y tienes razón O sea completamente Creo que a veces Y creo que pasa En todos los países ¿No? Uno sale fuera Y como que la gente Ve que ya Alguien de afuera Está valorando ese Ese trabajo Y te voltean a ver más Y dicen Ah se fue a París Se fue a España Y creo que Es bonito también Y creo que también Es parte de la costumbre De que Pues todo el momento En todo momento Están saliendo artistas nuevos En las ciudades Entonces Creo que Si sales de tu país Y alguien más De otro país Lo valora Sí Sí genera un ruido Importante Y un ruido bonito también Claro Claro Y ¿Cómo es eso De tocar En un escenario Que se va haciendo Cada vez más grande? Me mencionabas Que regresas a Perú Y el teatro va creciendo Va creciendo Hay como un No sé si ego Del artista O algo así Cuando llegas a un lugar Y ves el teatro más grande Y ves que el empresario Que te contrató Ahora es más grande O por el contrario Si en algún momento De repente Es más pequeño El espacio El artista Que está en el escenario Siente eso A través de las medidas Es una suerte Como el youtuber Que a veces Cree que tiene vistas Y es Messi Y si no tiene vistas Es lo peor del mundo O sea Hay un símil ahí parecido ¿Te pasa? Creo que sí pasa Hasta cierto punto Pero antes del concierto O sea Creo que De repente Cuando uno llena Un foro muy grande Si es como Wow Y si Como dices El ego A veces Es un poco Tal vez Un alimento sano Para el ego Si se sabe manejar bien Y de repente Cuando No sé Uno saca un concierto Y no se vendió Tan rápido Como la vez pasada Tal vez Sí pasa Pero ya en el escenario Yo creo que Para mí eso Es algo aparte O sea Ya cuando salgo En el concierto Es Todos los shows Se sienten como Si estuvieran llenos O sea No sé por qué No sé Qué es lo que pasa En mi mente Pero Ya dando el concierto Se disfruta Igual sean Diez personas O sean Tres mil O sea ¿Te ha pasado alguna vez Que has estado así como No sé Pues te tocó algo Pasó algo No sé Una tragedia en la ciudad Y de pronto Fue muy poquitas personas De lo que esperabas Me pasó al principio No claro O sea Al principio El proyecto Los primeros De que saqué Mi primer disco Pasaron seis años A que el proyecto Despegara Y recuerdo yo Que tuve una canción Que se hizo medio viral En México O sea Viral En un aspecto Chiquito Pero yo Pasé de que tenía 800 oyentes mensuales A 160 mil Así eran En cuestión de Dos meses Claro Esa es viralidad Sí Y yo Hasta cierto punto Dije como Ah ya Pues voy a salir de gira Y recuerdo que hice un concierto En Ciudad de México Este Que era un foro pequeño Era un foro como De 120 personas Pero recuerdo que Sabes Fueron 20 personas Y de esas 20 personas Eran mis papás Diez invitados Diez amigos Y creo que Fue un afán Esa vez Fue una persona Una fan Que realmente No era conocida mía Pero esas lecciones De humildad Este Volviendo Comparándola bien Con YouTube Creo que son importantes En un momento Donde tanta gente Está esperando atención Ya sea un músico Un creador de contenido Todos queremos que nos vean Pero cuando ya pasamos Por ciertos picos Aprendes a gestionar eso mejor Hoy seguramente Cantar para 20 personas Ya no te Te dolería tanto Con la carrera que has armado A pesar de tu juventud ¿No? Sí, claro Y creo que tiene que ver Justo con ese manejo Del ego De no No creerse tanto Cuando uno está bien Este Y no creerse tampoco Cuando uno Uno va mal ¿No? Que uno puede ser Autolatigar Se puede autolatigar fácilmente ¿No? Soy una basura ¿Qué he hecho? ¿Por qué funciona esto así? Pero creo que va muy de la mano De qué tanto Qué tanto Alimentas mal tu ego Cuando estás bien Porque Eso que estás alimentando Cuando estás bien Y que dices Ah, sí, soy Soy el mejor Es lo mismo Que te va a tumbar Cuando pasas un bache Y es frágil Es una cosita Que puede O sea, pasa una cosa O te pasa algo a ti Y no sé Y se se va Algo que hablo siempre Con mis amigos músicos Es que antes ser músico Era Básicamente Solamente hacer música Coger la guitarra Componer Hoy Decantó un poco En ser también Un productor musical E incluso Ya en los últimos cinco años Ha decantado en ser Un creador de contenido Casi casi dedicado Uno ve tu TikTok Y ve lo fructífero que es Tú eres un músico Pero también eres Un creador de contenido ¿Cómo te pones ese traje? ¿Cómo te sientes con él? Creo que tiene Sus dos lados El lado bonito Que afortunadamente Pude encontrar yo Una manera de hacer contenido Que yo disfrutaba Porque yo al principio Antes de que apareciera Como TikTok Yo me llevaba muy mal Con las redes sociales Como que no No les entendía No era tanto Cuando Instagram era De subir fotos bonitas Y yo no era tanto De ese estilo O de subir lo que estabas comiendo No sé Como No era tanto de Si no quieras subir el plato El plato de comida No toques No toques Sí Y ahora sí puedes comer Fíjate que ayer Acabo de subir una foto Del ceviche Sí la vi Y decía ceviche además ¿Cómo cambia la vida? Me estoy contradiciendo Completamente Es lo más hermoso De la vida Contra decirse un poco Pero recuerda Esa época En el feed Subías tu plato de comida La hamburguesa Y que luego está volviendo Todo es cíclico Pero bueno En esa época Yo no me llevaba tan bien Hasta que Empezó como TikTok Y yo también Uno empieza a imitar Lo que ve Empiezas a tratar De imitar trends Con los que tal vez Yo no me sentía De cómodo Subía covers De repente Que me gustaba Pero yo lo que quería Que la gente Escuchara mis canciones Entonces de repente Ya encontré Como una manera En la que Yo siempre he sido Mucho de De escribir Lo que siento Voy por la calle Y veo Una nube Y digo Esa nube Me puso triste Porque bla 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 Y yo tenía Muchos escritos En mis notas Y dije ¿Por qué no los Los subo a TikTok De alguna manera En la que la gente Pueda disfrutarlos Y los relaciono De alguna manera Con mis canciones Entonces De ahí Empecé a hacer contenido Que realmente Yo lo hacía Naturalmente Que yo ya lo tenía Este Pues guardado En mis notas Y lo empecé a subir Y para mí Empezó a ser algo divertido Porque Era escribir Lo que sentía Simplemente publicarlo Y simplemente Que la gente Lo pudiera Disfrutar O se pudiera Identificar ¿Y no fue un reto Ponerle video A esos textos? O sea Porque tenías que Agarrar tu celular Y grabar un poco La calle O grabar algo No sé Fue mudando O sea Al principio Agarraba imágenes De estas aplicaciones Que no tenía De stock Sí, sí, sí Justo De stock Imágenes de stock Son imágenes Que ya alguien ha grabado Y que las vende O las regala En internet Por si acaso Sí Y justo Fue como empecé así Y de repente Como que dije Pues voy a grabar Mi día cotidiano Cuando voy por mi café Y empezó a salir Natural Y llegó un punto En el que Tal vez uno Como dices Tiene su parte también De que hay días En los que tal vez Uno tiene que buscar Más lo que siente ¿No? Porque si Yo publico un video diario Pues llega un día En que tal vez Solamente tengo hambre ¿No? Hoy día salí a la calle Porque me cagaba de hambre No sabía si comer unos tacos O un ceviche Que luego es estar atento Pero luego escucha mi canción Claro Está tan complicado Pues no llegar a ese link Bueno Lo he hecho ¿No? O sea Me acuerdo que Llegó un punto En el Unos Unas semanas En mi vida Que la verdad Estaba muy tranquilo No estaba nostálgico No extrañaba a nadie No estabas así como En esa etapa De enamoramiento Así Entonces Me acuerdo que Dije Pues ¿Qué me está pasando? Y me acuerdo que Ese día era Era Me iba a hacer un café Y empecé a pensar eso Y me acuerdo que Regresé y nunca fui por mi café Y yo porque soy muy distraído Soy esa persona que Va a hacer una tarea De aquí a la esquina Y en eso ya me distraje Con algo Y dije como Pues voy a hacer un video de eso ¿No? Y de alguna manera Encontré para relacionarlo Con mi canción Y a veces es bonito Porque Si tiene esta parte De que te exige Como diario Tratar de comunicar algo Pero también tiene Este ejercicio bonito De que A veces uno Este No se da cuenta De que diario Tiene algo que comunicar Entonces tiene esta Doble faceta De que Igual hay unos días En el que me dicen Hoy no me siento bien Hoy no quiero hacerlo Y a veces uno lo tiene que hacer Y hay otras que dicen Bueno Me puedo tomar una pausa Por un día que no publique No pasa nada Para los que quieren conducir Su propio camino Para los que siempre buscan Nuevos horizontes Y para los que ya encontraron Su ruta Para todos ellos En Chevrolet Hemos llegado para acompañarlos En ese camino Y recorrer cada kilómetro juntos Con esa confianza Y seguridad Que nos caracteriza El viaje continúa Inicia esta nueva aventura Junto a nosotros Y los que más quieres Chevrolet Manejemos juntos Gracias por estar con La lengua Y estás cómodo Con eso de Digamos De saber hasta dónde Puedes exponerte Como No el personaje O el músico Sino como la persona De repente más Más honesta Que tengas ahí O sea Porque imagino Que también debes haber sentido El Los Los picos de fama Que han ido funcionando En la carrera De un músico Generalmente Tú me dirás Si es que estoy en lo correcto Es como con picos Pero cuando le va bien La curva generalmente Es hacia arriba Y está ascendente Entonces hay un momento En el que Tu mediaticidad Puede tener mayor rebote ¿Eres consciente de eso? ¿Te lo planteas? Sí Es como en el sentido de De que No sé Que estés con una chica Ponte que salas con una chica Y alguien diga Ah mira ahí está No sé qué Pum foto periódico O que termines con No sé Mi invento La verdad Siempre trato de mantener eso Como si O esté Como De alguna manera No exhibirlo pues Porque Pues siento que Mi carrera y mis canciones Van muy personales Entonces También es una manera De protegerme a mí De proteger a la persona Con la que yo estoy saliendo Este Y de hacerlo más true La relación Porque también No sé Como que A mí no me gustaría Publicar mi relación Porque ya Siendo que hasta cierto punto Si me peleo Si no me peleo Y tener que mostrarte como Ah sí Me voy a contentar con ella Porque en las redes Están esperando Que saque una canción de amor Y que salga ella Como que Pero es un recurso que Que muchos músicos Utilizan Yo no sé Si Siempre me pongo a pensar Eso es armado Es real Me cuesta creer que alguien Lo arme para Para vender Pero Creo que soy un poco naif Y varios amigos en la industria Me han dicho No Dos por tres Seis Y arman aquí El coso Y el estribillo Entra acá Y plin O sea Yo digo de verdad O sea Ahí tampoco Tampoca Como No sé Supongo que La industria te lo pedirá O no Pero Me parece bien loco Que ¿Te han llegado Una vez propuestas De ese tipo? De decir ya Andrés Tu carrera tiene que dispararte Si vienes conmigo Tienes que hacer estas dos cosas Pero te vas para arriba No No tan No tan claras Así como Este Que tenga que actuar algo En mi vida personal Este Creo que no Pero de repente Si el amigo que te dice Es que Deberías andar con tal influencer Y es como Eso es aparte de mí O sea ¿Cómo va a ser canciones Si no estoy enamorado De con quien estoy ¿No? Entonces Creo que lo bonito también De De las canciones que hago Es que como van muy de De lo que yo soy Creo que Tengo que Que ser coherente Con lo que Con lo que estoy cantando Coherente con lo que estoy diciendo Y más Si el contenido que hago Habla de eso ¿No? Claro Creo que Eso es Eso es algo Algo bonito Y referente a lo de Las relaciones No sé si en algún momento En algún momento Lo voy a tener que publicar O sea En algún momento Sí porque tampoco vas a ir escondiéndote Sí justo Pero creo que Mientras más Privado lo mantenga Para mí Hasta cierto punto mejor Porque Puedo Mantener como Mis canciones son esto Y mi vida Personal es esto Y Tiene que ver obviamente Pero no necesariamente Es el momento En el que estoy viviendo En esa línea Algo que te quiero preguntar Es si se hiciste una canción Un hit Que se llama Paulina Claro Sonando un nombre propio Entonces mi cabeza era el toque Y también lo he pensado Con otros artistas Que escriben canciones Que le ponen un nombre Entonces yo siempre pienso ¿Ese nombre será en clave? ¿O será de verdad? Bueno Porque si la chica Se llama Paulina Y está en su casa Y se desayuna Escuchando la canción Sabe que es para ella Pero si de pronto Le pones un nombre Que además Puede generar varias rimas Como el nombre Paulina Que tiene otras palabras Sintácticamente O semánticamente parecidas Es una buena idea ¿Cómo manejas eso? Entonces hazte ese nombre de verdad Lo cubres un poquito Sí Es bonito esa canción Justamente porque Sí es el nombre de verdad Pero la gente no le decía De esa manera Bueno de hecho Hasta la misma canción dice Paulina se llamaba Pero por su nombre Nunca la llamé Y yo no la llamaba así Ni nadie la llamaba Paulina Entonces Yo creo que nomás en la escuela Los maestros Pero es bonito porque Realmente no hay manera De que la gente sepa quién es Este Pero era fidedigna Pero sí Sí se llamaba Paulina Entonces Bueno se llama Paulina Pero Bueno a menos que se haya cambiado el nombre No sé No la matemos todavía Pero 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 sí Y esa parte Justo Justo es a lo que voy yo Con Si yo hubiera publicado Mi relación de ese entonces Con Paulina Probablemente no le hubiera puesto El nombre Paulina Porque la destruyes a la pobre Exactamente Le cae la Le cae la cosa mediática Y Y esa chica cuando Ya tiene un nombre propio En algún momento te llama Y te dice Oye Gracias Oye qué malo O qué chévere Qué honor Fíjate que Nunca he hablado con ella Porque O sea Después de que salió esa canción Yo terminé con ella Y la canción salió unos Seis meses después De De haber terminado Y desde que terminé No he hablado con ella No sé nada de su vida No sé si escuchó la canción Este Y tampoco me he ido Con amigas suyas Entonces No tengo manera como de De saber Si está enojada Si está contenta Si está feliz Bueno la canción no es No es este Visceral No Es Yo creo que me sentiría honrado Que alguien me escriba una canción Porque significa que en algún momento Fui muy importante para esa persona No No y de hecho lo que dices Es una canción muy bonita Que la describe a ella Creo que Es una canción que Yo escribiría como Como Te estoy Te estoy mencionando Lo que me gustaba de ti Porque tengo miedo de que En algún momento Te olvide Te olvide Porque sé que tú me estás olvidando también Entonces creo que la canción al final es Es bonita Y fue también una patada de ahogado mía O sea si lo analizo más psicológicamente Fue una patada de ahogado mío Para que nunca me olvidara ¿Sabes? Así que digo Al final uno se da cuenta Que pues siempre El sentimiento se va Y uno tiene que avanzar Y Pero Pero fue bonito como ese Ese ejercicio de que La canción se llama Paulina Y Y bueno La gente también que me sigue Y que ha encontrado como las pistas En las otras canciones Tengo un disco que se llama La historia La historia completa Y que son 17 canciones Que son justo La historia de Paulina y mío Desde que empezamos Hasta Hasta que terminamos Y todo el duelo Que fue a partir de esa ¿Fue tu primer amor? ¿Tu primer gran amor? Sí Creo que sí fue O sea tuve otra relación antes Pero 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 muy Pues de 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 Adolescentes Inmaduros Pues que están viendo A ver qué onda Pero sí Mi primer Mi primer amor Creo que sí podría decir Que fue de Paulina La RAE define la adolescencia Como La edad O el periodo Entre los 14 y los 25 años ¿No? Que hay una intensidad Donde uno pues Como su nombre lo dice Adolece Efectivamente de muchas cosas Tú ya saliste de ese momento Y quiero saber si es que Tu manera de componer hoy Es Menos Adolescente Menos Visceralmente emotiva Menos cursi tal vez O no Creo que Un poquito de las 12 O sea Creo que se ha vuelto menos Menos victimizante Porque recuerdo Mis primeras canciones Yo escribía desde Tú me hiciste Y tú Y creo que Todo este disco Desde que Lo que le escribía A A Paulina Y lo de Después Este Ya no tiene como ese toque De que Me hiciste Me hiciste Es como Te extraño Te quise Te amé Bueno En relación a las canciones De Desamor ¿No? Y en relación a las otras canciones Creo que siempre Mi lado cursi Siempre va a existir O sea Siento que eso va a ser inevitable Tiene apagones Siento que si tiene como Como ciertos periodos De seis meses En los que no quiero O si digo algo cursi Es como ¿Por qué estoy diciendo esto? Pero de repente Vuelve a surgir Entonces creo que Creo que eso no se va a ir Pero si va mudando Como dices Creo que Hay canciones Que escribí cursis A mis quince años Que ahorita escucho Y digo Eso No me gusta tanto Y hoy entrando a los treintas ¿En qué etapa Desde como compositor O como autor Sientes que estás aproximándose? Porque ya a los treinta También hablando de un tema bien Que no tiene que ser Pues necesariamente Una Un parámetro fijo Pero generalmente Los treinta Uno empieza Allá a evaluar su vida De una manera Con un poquito más de control Con un poquito más De metas claras Repito No todo Si no tiene por qué ser así Pero digamos que En el status quo Es así Empieza a haber La posibilidad de generar No sé De repente un proyecto de familia O un proyecto de vida Con una persona O establecerse en algún lugar ¿Has sentido ese? ¿O sientes que te acercas a eso? Sí Un poco Digo Todavía creo que Estoy como Como en esa etapa De que me aproximo O sea De que estoy en esos Finales veintes Esa pasa es hermosa Ahorita ya soy el viejo De los veintes Todavía no te ha cambiado el cuerpo Todavía no te sale panza Y nada Pero espérate Para de añitos hermanos Que esta paliza esa hueva Y no se va nunca más Terrible A los veintiocho Me salió la panza A mí no se fue nunca más Llegó para quedarse Llegó para quedarse Esa maldita Creo que sí lo empiezo a sentir Sobre todo También en En las relaciones Creo que uno Ya como que se lo toma Más en serbia No es como Como salir con alguien Nada más Como por el jueguito De salir Como que uno ya piensa En que es algo Pues tal vez A largo plazo ¿No? No cerrándose a que Ah me tengo que casar Con esa persona No pero Pero si ya no es como Salir con alguien Nomás por salir Creo que en ese sentido Todavía Este En el sentido de hijos Creo que todavía no No estoy No estoy pensándolo Yo creo que me gustaría Tener hijos tal vez ya A los Treinta y seis Treinta y ocho Que luego se pasa rápido El tiempo ¿No? Pero Pero no sé Como que todavía Pero si te gustaría Tener en algún momento Sí Yo creo que sí Este Entonces todavía no es Como una decisión Que diga Sí quiero tener hijos Este Pero creo que Este Es algo que sí me gustaría En algún punto Y hablando de lo musical ¿Qué hay en tu playlist? En tu Spotify En tu YouTube Music No sé Yo creo que Hay un poquito de Está muy como En el Pop Este Pero lo que más He escuchado últimamente Es Coldplay John Mayer Ben Rector Me gusta mucho John Murat Este Alejandro Sanz John Mayer Ahora que lo dices Tiene como Se nota No sé Siento más la influencia De ellos en tu música Que la de los otros artistas Que me has mencionado Hay como una onda bien Una energía baja Tranquila Tal vez poco pretenciosa Creo que incluso va acompañada De los videoclips que he visto En los que no siento Que estés como O sea Sí Estás con los tirantes Y como que bien vestido Pero no siento Que hay una pretensión Específica De mira Que acá hay un tipo Que quiere ser guapazo Quiere verse bien Y creo que eso Tiene John Mayer ¿Hasta dónde uno Puede tomar algo De un artista Sin sentir que ya Está como copiándolo? Es una buenísima pregunta Porque creo que Creo que al principio Todos empezamos copiando De acuerdo Todos empezamos copiando Y uno se siente inseguro Si no lo hace Bueno A mí me pasaba De que Escuchaba mis canciones Y decía Es que no suenan como Las de tal artista O no suenan como Y hasta que uno comprende Es que yo no soy él Y hasta que uno va Agarrando también Como su paleta De colores Que al final Creo que cada artista Es una combinación De todo lo que uno escucha Entonces cuando uno Se aferra a un artista Y uno agarra Una cosita de uno Una cosita de otro Una cosita de otro Y además le pone un toque Que desconoce De dónde viene Y que no le da miedo Porque a mí me daba miedo Cuando usaba palabras Que tal vez no escuchaban Otras canciones O que decía Esto no he escuchado Otra canción igual A veces a uno le da miedo Porque no tiene una comparación O no tiene algo Que admire Y diga Ah esto es correcto Pero cuando uno suelta El miedo A lo diferente Creo que es ahí Cuando uno encuentra Su verdadera voz Y cuando Cuando uno se siente Más uno mismo En su música Claro Es verdad lo que dices En general uno empieza copiando Y de ahí Ya tiene que Desligarse un poco Porque si no Termina siendo un imitador Sí Y hace copias Los manierismos En look Y creo que ahí pues El arte se va diluyendo Porque bueno También hay un arte En la imitación Pero creo que no es lo que uno Uno quiere Que hace música De autor Quiere hacer ¿No? ¿Tuviste algún momento El tema con el nombre? Me pongo Mi nombre y mi apellido Me genero solamente un nombre Hago de mi nombre una marca ¿Tuviste algún momento En el que creaste una idea de eso? Sí O sea Pero fíjate que fue más Por personas que me decían De que Oye Y te vas a dejar el nombre Andrés Obregón siempre Y no vas a tener un nombre artístico Y de repente Mucha gente que opina ¿No? Como que te basura El apellido gratis Sí, sí, sí Mucha gente que opina A veces sin estar en la industria ¿No? De que me dicen Es que Andrés Obregón Como que no suena artístico ¿No? Y yo como que Yo iba por mi vida Y como Ya tengo este nombre Ya me lo quedo Me gusta eso Este Y alguna vez tal vez Eso mismo me hizo dudar De cambiar el nombre Pero nunca encontré Algo que me gustara Entonces dije Ya, soy Andrés Obregón Y ya ¿Quién le guste? A ver, es bonito cuando O sea Yo A mí me gusta mucho el marketing Y entiendo cuando Un nombre fonéticamente Suena Increíble No sé Freddie Mercury Claro Freddie Mercury suena De puta madre O sea Tú dices Freddie Mercury ¿Qué es eso? Y ya cuando le pones La marca de quién fue El gran artista Que fue Freddie Mercury Y cantante de Queen Evidentemente Llena Pero a veces cuando El nombre No es una marca No suena a una marca Pero más bien el arte Y el talento Lo hacen ser una marca Y luego se convierte En una marca Es creo El doble satisfactorio ¿No? Porque Es tu nombre Es tu esencia más primigenia Eso es lindo Sí Sí Además eso también creo que Me permitió No No sé Nunca lo tuve Pero se me haría extraño Como que la gente Me ubicara como Como Rogelio Algo así Y que tuviera como Estas dos O sea Que en los conciertos Me gritaran ¡Rogelio! 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 No volteas Y yo así como Ah sí es cierto Tengo que acostumbrarme A que aquí soy Rogelio Y abajo soy Andrés ¿Sabes? Como que Se me hace bonito Que siempre soy Andrés Que siempre soy Andrés Obregón Y justo eso que dices Que probablemente Porque yo también Lo llegué a sentir Probablemente no es el nombre Más comercial O un nombre que escuches Y Ah Andrés Obregón Artista Tal vez no Pero justo creo que Ha mutado esa parte ¿No? En la que ya la gente dice Andrés Obregón Ah es el que canta la de pausa Ah es el de Paulina Que ya me va a relacionar Con Paulina toda la vida Claro A tu pobre novia actual O el día que la teca Ya escribí una para mí Te va a decir ¿No? ¿Uno escribe mejor En el desamor? ¿O uno escribe mejor Cuando pasa Esa intensidad De desamor? Cuando O sea cuando pasa El O sea yo siento Y también lo he leído Muchos escritores de literatura Que decían Había un escritor francés Guide Que decía Con malos sentimientos Se hace buena literatura Claro cuando uno Lo desarrolla un poquito Es como Pasan este Claro en ese momento Esa semana O esas dos semanas Que estás en el hoyo Solamente estás en el hoyo No te puedes ni siquiera Y levantar y ir al baño Pero una vez que pasa Ese pico Yo creo que hay un proceso Creativo muy estimulante En muchas otras artes Y en la música Con mayor razón Sí Sí yo creo que A mí me pasa algo similar O sea Recuerdo las veces Que he tenido como Este Procesos tristes El primer mes No escribo nada No sale nada O sea aunque uno lo force Aunque uno diga Ah voy a llegar Y estoy llorando bien triste Agarro la guitarra Y sale pura basura Una ranchera Y además A mí me sale Como que siento Que mis pensamientos Están muy desordenados Y sí creo que No sé si mejor Pero creo que sí Hay más inspiración Cuando Al menos en mi caso Cuando yo estoy triste Y sobre todo Cuando hay un desamor Porque A mí me pasa algo Muy curioso No sé si es Debe hacer alguna Cosa ahí de psicología Que si fuera con Este A terapia Me dirían de que Ahí hay que checar algo ¿No? Pero a mí Lo que me pasa Es que Me dan mucha Como no No le puedo decir A la persona Lo que siento No le puedo decir Oye hoy te extrañé Oye siento que me estás olvidando Oye Como no puedo decirle Eso Porque yo sí soy de contacto cero O sea De tener una relación Y es contacto cero Como no puedo comunicarle nada La música para mí Lo que me inspira es Tengo que Hacer que tú escuches Lo que siento Y tengo que hacer que Tengo que decirte Todo lo que siento De alguna manera Y que de alguna manera Yo sé que No he tenido tantas parejas Pero Cuando Cuando llegué a A tenerlas Y llegué a cortar Yo sabía que las iban a escuchar En algún punto Y cuando llegué a dudar Que las fueran a escuchar Dije le voy a poner Paulina a la canción O sea La vas a escuchar Porque quiero que la escuches Casi casi con apellido Como para que te la mande Por mail Tu papá Y diga Mira esta hijita Esta canción es tuya Hay algo Del desamor Creo que en la vida En general Que hay un sentimiento Como de revancha No sé si de venganza Porque puede sonar feo Pero yo creo que es real O sea Cuando te rompen el corazón Uno quiere vengarse Y a veces Esa venganza Te mantiene ahí En general La venganza Más allá del impulso creativo Que puede ayudar un poquito Es un sentimiento de mierda Que no te lleva Te puede llevar a componer O a crear cosas bonitas Pero como Un sentimiento estacionado en ti Yo creo que es muy negativo Sí Creo que Si uno lo Porque Esa sensación No sé si sea La sensación Creo que hay una semilla Antes de la venganza Que creo que es El ego herido Y creo que si el ego herido Se maneja de una manera Consciente En la que uno sabe Que realmente No odias a esa persona Odias que esa persona No quiso estar contigo ¿Sabes? Que no Sí pues Te vio menos Porque si no quiso estar contigo De alguna manera Dijo Prefiero otra cosa Que a ti Te comparó con otra cosa Y en la comparación Salías perdiendo Entonces el ego herido La venganza viene del Te quiero demostrar Que te equivocaste Te quiero demostrar Que soy mejor que eso Que elegiste ¿Sabes? Pero creo que Cuando esa semilla No se No se transforma En algo negativo De que quieras dañar A otra persona Sino en A mí me pasó O sea Yo lo puedo decir Abiertamente O sea Yo cuando terminé Con Paulina Y Mi motivación Es ese ego herido Yo lo usé Para decir Algún día voy a ser Voy a ser grande Y algún día Me vas a ver En un escenario gigante Y algún día Porque yo cuando terminé Esa relación No Estaba conciertos Muy pequeños en México Acaba de dar uno En Monterrey De 20 personas Este Entonces De alguna manera Esa energía negativa Creo que se puede Transformar en positivo No para dañar a la persona Sino Hacerlo consciente De que Ok Esto lo estoy haciendo Es una energía que tengo Voy a crear con eso Voy a crear Voy a hacer canciones Voy a Si hoy tengo flojera No Un día me vas a ver En un escenario grande ¿Sabes? ¿No te provoca En el Lego A veces meter una Una llamadita A Paulina O una buscada En el Instagram Y decir Hola acá estoy Mira No sé Checa solo Un millón y medio De seguidores Que se llevan Una cosa así Como más del Lego O ya O no No va por ahí Creo que ya no Creo que en su momento Si Si llego a pasar En el El hecho de decir Me gustaría que vieras Lo que Lo que está pasando Desde Desde una De una parte Egocéntrica Tal vez Sin duda De un momento Si de Pues lo que nos llega Todo de Cuando estaba contigo No era nadie Y ahorita Pues ya a la gente Le gusta mi música ¿Sabes? Como esa parte Pero creo que Eso mudó a un Algo más lindo Que era como De hecho tengo una canción Que habla sobre eso Pero que era como Esa sensación de Estuviste Estuviste conmigo Cuando Cuando La música no me funcionaba Y tuviste cuando Cuando de repente Yo me estaba frustrado Porque mis canciones No estaban Y cuando da un concierto Y no llenaba nada O sea Estuviste conmigo En esa etapa Me hubiera Me hubiera gustado Tal vez no estar juntos Ahorita Pero me hubiera gustado Que vieras Al menos Todo lo que está pasando Ahora ¿No? Pero No desde un lugar Ah sí Este Más reflexivo Y menos intenso Sí Más de Estuviste conmigo En esa etapa Porque ahora No pudimos Como convivir De alguna manera En la que Al menos te vieran Un concierto De hacernos así Desde lejos De que Bien lo lograste Igual En contadas ocasiones Se puede hacer amigo De los exes Naturalmente Me ha pasado muy poco Y nunca es una amistad Yo veo gente que son Sí es mi ex Incluso vamos a comer Ahora con mi actual esposa Y mi ex Sin parejas Yo no soy tan moderno Sí yo tampoco puedo Me cuesta O sea Yo también hago lo que tú dices Cuando termino una relación Pla Armo el muro Y en contadas ocasiones Sí He podido tener una relación Sobre todo cuando no había Ningún corazón roto O ninguna persona Que se haya sentido mal Pero Es muy complicado Sí Yo no he podido Bueno con mi primera novia Llegamos a hablar después Pero ya como No tratando de entablar Una relación de amistad Simplemente como hablar De que Ah como te ha ido Ah bien Nos encontramos un lugar Y fue como Anecdótico Fue anecdótico Anecdótico No sé si Si llegaría a lo A lo bonito Porque fue una relación Muy corta también Pero bueno Sí fue bonito Como desearnos ya el bien De que Ah sí Este En algún momento Nos lastimamos Y salió todo mal Pero Hoy te fue bien Qué chido Ah guau Y ahí Madurece Nos encontramos en la boda De un amigo Me acuerdo Pero por ejemplo Con Paulina No la he visto Desde ese día Y creo que en algún momento Nos vamos a topar Es complicado Porque yo no vivo En 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 mi ciudad En León Pues de donde ella Vives en Ciudad de México Yo vivo en Ciudad de México Entonces Es complicado que nos encontremos Pero siento que en algún momento Tal vez nos encontremos Y nos vamos a reír De todo lo que pasó En esos momentos O no Tal vez Ella me diga De que Aléjate Esa canción Aléjate ¿Por qué Es tan importante Ciudad de México Para la música latinoamericana? Tú que Eres mexicano Pero no eres De Ciudad de México ¿Qué pasa en Ciudad de México Que hace que Los colombianos Los peruanos Sobre todo Tal vez no los colombianos Que también es una industria Pero no sé Chilenos Argentinos En algún punto Peruanos También en Centroamérica Como que quieran conquistar México Como si Geográficamente Conquistando México Todo bajara Hacia Hacia el resto del continente ¿Por qué? No sé por qué Pase ese fenómeno Yo viéndolo desde Desde México Que yo O sea No soy De Ciudad de México Que soy de León Yo lo que Al menos en México Lo que pasa es que Todo está muy centralizado En Ciudad de México Entonces No solo es que Esté centralizado Los medios Y Y las cosas Como Como grandes En comunicaciones Sino que Como Como Esa es la idea Que traemos ya Desde niños Toda la gente Que quiere como Sobresalir Al menos en México Se va para allá Entonces Allá te encuentras Productores Increíbles Te encuentras Que ya está empezando A esparcirse un poco O sea Como dicen allá en México Provincia es lo que no es No sé si aquí se dice igual Sí, sí Cuernavaca por ejemplo Sigue siendo Ciudad de México O ya no No, ya no Está una horita de México Sí, está cerca Pero creo que Ya está empezando a pasar Que se descentralice un poco Pero creo que sí Mucha de la gente Que tiene el sueño De la música Se va para allá Entonces Creo que hay una red De contactos De productores De talento Muy importante Que puede hacer Y también el ritmo de vida También creo que es Porque como que en Ciudad de México Todo va así Entonces Sí No sé No sé No sé bien porque nunca lo he visto De fuera Pero justo lo que me dices Me han comentado mucho Que mucha gente en Latinoamérica Como que quiere Este Pegarla en México No sé si también es porque Está más cerca de Estados Unidos Tal vez Hay un rollo con el mercado gringo Que el latino gringo Que puede escucharte ahí Tal vez sí La verdad es que No sé porque O sea Te mentiría Si le diera alguna explicación No sé si por el tamaño De la ciudad Que es El país La ciudad Bueno Tal vez sea por eso también Porque si O sea Si uno gira O sea Uno gira Bueno Perú creo que también Es bastante grande Sí Somos 35 millones de personas Costa Sierra Selva Sí Es bastante Creo que en México Bueno mañana vas a estar en Arequipa ¿No? Sí en Arequipa Justo Abrazo a nuestros amigos de Arequipa Siempre un lugar hermoso Para ir comer Ahí también vas a comer Pero como los dioses Es lo que me han dicho Que también Me dijeron ayer Que es como una ciudad Muy elegante Así me lo dijeron Es una ciudad Al borde de tres volcanes Que tiene un nivel De gastronomía brutal Y que además tiene Esta impronta De que muchas veces Arquitectura está hecha Con la piedra caliza De sillar Que sale de las canteras De la misma Arequipa Entonces eso le da como una La ciudad blanca Le dicen Y vas a notar Mucho blanco En algunos espacios La plaza de armas es hermosa En fin Es una ciudad que a mí me gusta mucho ¿No? Y creo que vas a sentirlo Hay un poquito de altura Así que de repente Bueno en México No creo que tengas el mismo problema Con la altura Porque imagino que la oxigenación Sí son como Dos mil trescientos en México Dos mil doscientos Es lo mismo ¿No? Chino Dos mil trescientos Dos mil quinientos Ah un poquito más Pero no creo que te haga Algunas veces has cantado en altura Porque eso sí debe ser más jodido Sí Donde más alto es cantar Es en La Paz ¿Y bien? Sí bien O sea sí sentí como más La guitarra Pero no tanto O sea pensé que Porque mucha gente dice No de repente necesitas oxígeno Pero no Me fue bien Bueno Veintiocho velas todavía Sí ¿Qué? Dos trescientos Dos trescientos Sí dos trescientos en México Bien Bien Ahora que has estado en Perú ¿Cómo te agarra A los veintiocho años De las Bueno No viniste tan joven tampoco Pero ¿Qué has notado de diferente Si cabe la La poca investigación Porque sé que estás pocos días Pero ¿Qué has visto de nuevo en Perú Que tal vez no habías visto antes? Yo ¿Sabes lo que vi? No sé No sé si tal vez Porque las veces pasadas Había llegado de noche Pero recuerdo Me gusta mucho siempre que Bueno Las veces que he venido De la primera Me hace como ilusión Pasar por la Por la La calle que está sobre Como la costa La costa verde Sí Justo como que me hace ilusión Como que llego ahí Y digo Ya estoy en Lima Claro Es que el mar El mar es una de las pocas capitales De Sudamérica Que tiene mar Que tiene playa Que tiene una costa enorme Y eso es algo que a veces Los limeños no valoramos tanto Sí Pero justo eso Bueno Lo que noté diferente esta vez Que han construido mucho ahí O sea Que han hecho como Hasta centros como deportivos Sí Este Que están construyendo más cosas Eso es lo que Lo que más De la primera vez que vine a esta Es lo que más he notado Como Siempre eso Siempre su arma polémica En mi querida ciudad Porque hay mucha gente Que no quiere que se hagan Y otra gente que sí Y claro Siempre La arquitectura Pues a veces puede ser O sea El mar Finalmente es el que va a primar Entonces si no lo haces bien Claro Se va a llevar algunos espigones Algunas cositas Pero Pero sí La costa verde creo que En líneas generales Tiene sus Sus cosas positivas Y sobre todo las cosas Que identifican mucho a Lima O sea A mí me Yo me identifico un poquito más Con la parte de arriba De la acantilada O sea Lo que llamamos malecón Ok Porque ahí tienes una visión Como un poquito más panorámica Del mar Al verla en la costa verde La ves a la miniatura Y como que hay cosas Que no se aprecian Claro Pero bueno Sí Es un territorio Que me gusta mucho Hay una pregunta Que también quería hacerte También me interesa mucho Hacerla con los músicos Una vez un amigo músico Bastante top Me dijo Llegó un punto de mi carrera Cerca de los 30 35 En el que yo tuve que seguir Justo entrando Al mercado O americano En fin Dar el éxito para ser O para tentar ser Un mega hit mundial Pero había muchas cosas Que podía sacrificar Específicamente Maló de su familia ¿Tú crees que llegue El punto en tu carrera En el que tengas que elegir Si quieres dar el salto A ser No sé Pues una mega estrella De la música O seguir quedándote En un territorio Cómodo Un poquito más Menos mediático Menos Menos complicado A nivel Fama Creo que sí No sé No sé Si me vaya A llegar Tan así Como tomar Una decisión Pero Pero Bueno Creo que sí Se presentan Una serie de decisiones Que uno va En caminando Hacia eso ¿Se interesaría? La verdad es que sí O sea La verdad es que Yo desde ese corazón Roto que tuve Este Todavía no para Las ganas de Como que dije Y voy a poner mi carrera Por encima de cualquier cosa Digo También Ya si tengo una familia Pues ya hay ciertas responsabilidades ¿No? Pero No sé No sé hasta qué grado Tenga que sacrificar ciertas cosas O hasta qué grado Uno puede como Como tener control Digo Lo bueno también es que ahorita Estoy independiente Entonces Tal vez llegue el salto En el que tal vez Ya estar con una major Ya es Ese salto de que ya Hay una empresa detrás de Tigran No sé Cuando eres independiente ¿Te refieres a una disquera? Sí Que no Justo que no tengo disquera ¿Y cómo produces tus canciones? ¿Todo es tuyo, digital Con un productor Digamos A mí o tú mismo O cómo manejas la creación La creación más técnica del tema? Claro Casi todo lo produzco yo O sea El 90% de mis temas O más 95% de mis temas Los he producido yo Solo dos canciones Una la Lo mandé con unos productores amigos Este Se llama Zona Tribu Y otra La produje con Ah, la produje con ellos Pero en coproducción Pero todo lo demás Creo que tengo como 50 temas Todo lo demás lo he producido Cuando dices producción ¿Te refieres a los arreglos musicales? Para la gente que de repente No tiene tanta noción ¿A qué te refieres en sí? Sí, justo a toda la parte De arreglos musicales A qué guitarras van A grabarlas Casi yo grabo todas las guitarras mías Los teclados Los este Bueno, las baterías no Pero las Las coordino pues Las dirijo Y Y sí Me encanta producir Y fue Realmente Eso fue la razón Por la que pude mantener El proyecto Durante los seis años Que no No funcionaba Porque yo producía las canciones Y realmente no No gastaba Me pagaba a mí mismo De que Venga esa producción Y recuerdas ¿Cuál fue tu primer ingreso Como músico? Ya sea un concierto O una regalía De una canción O algo Sí, lo primero que me llegaba Era como los pagos De Spotify Pero que me llegaba así Cada Seis meses Y me llegaban Mis Este Mil pesos mexicanos Que son 50 dólares Así que Seis meses Oye A la economía Sí Este Eso recuerdo Que eran mis primeros ingresos Que yo veía Y Desde conciertos Pero eran conciertos pequeños Que de repente Ahí caía Este Pues no sé Igual Este Cien dólares Cosas así Que de ahí repartía Los músicos Y cosas así ¿Sabes? Creo que esos fueron Como los primeros ingresos Y luego ya pues cuando el proyecto Empezó a despegar Pues ya Empecé a poder vivir de la música Porque antes de eso Yo era Pues hacía un poquito de todo ¿De qué vivías? Era Hacía de repente Una temporada hacía comerciales Ahí en México Este Trabajaba en un estudio de grabación De asistente Del asistente ¿Sabes? El que traía los cafés De repente me mandaban Alguna edición De repente producía algunas cosas Grababa algunas guitarras Este ¿Ya te habías mudado A la Ciudad de México? Sí Antes de ser Digamos un músico O haber conocido Sí, yo me mudé a Sudá de México Para estudiar música Estudié cuatro años Producción Y Y composición Y justo Acabé la carrera Y yo dije Ah, yo pensé que ya iba a ser famoso Y Y vine a la música Y pues no Todavía ¿Te fuiste solo con tu familia? No, me fui solo Me fui solo Y Y después De eso Como que Entré en una crisis Y empecé a estudiar marketing Estudié Un semestre de marketing Me regresé a mi ciudad A León Y estudié un semestre de marketing Y dije No Tengo que Que ver cómo le hago Pero Quiero dedicarme a la música 100% Fue cuando me regreso A Ciudad de México Y Y me Un productor que conocí En una fiesta Le dije que Oye wey Déjame Este Trabajar contigo Aunque no me pagues Este Quiero pues Empezar Ya cuando sea útil Si cae alguna Este Algún dinero por ahí Pues Pero ya que te empieza a ser útil Y me dijo Ah ok Vente Y Y de ahí Pues empecé a A trabajar en ese estudio Trabajar en el estudio de abajo También Este Editando voces Cosas así O sea Aprendí muchas cosas ahí La verdad Y Luego fue cuando salió Lo de los comerciales También Que mandaba castings diarios Y ahí veía de qué manera Podía como ¿Y te interesa eso Profundizarlo más? Como actuar Hacer musicales O algo así o no tanto O era más de un cachuelo Si no Es que los comerciales Me funcionaban a mí Porque no tenía que Aprenderme guiones Es que yo Aprendiéndome guiones O sea Yo para grabar una historia En Instagram De Que luego me piden Algún saludo Para 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 alguien Tienes que poner el telepronto Sí O sea Yo casi casi que Hola como estás Te quería decir O sea Lo grabo 50 veces Entonces yo Para aprenderme guión Por eso nunca No sé si soy mal O buen actor Este Creo que no Creo que no soy buen actor Porque luego Hay algunos videoclips En los que Bueno hay unos videoclips Que me siento Me siento cómoda actuando Pero yo te he visto Un par de videoclips Difíciles Porque Yo entiendo Lo que hay que es Hablar a la cámara Mientras hay un movimiento Por ejemplo Hay uno que haces Que estás con unos tirantes Con un chaleco Me parece En algo así Como un pastizal Tú solo E incluso O sea Tienes que hablar a la cámara Bajar la mirada Gestionar un poco el momento Y yo veo que lo haces Como con recursos No todo el mundo Lo siente tan cómodo Le dándole a la cámara Hay como una intimidación En la cámara Hay otro también que haces Me parece que es caminando En Ciudad de México En la calle Ah claro Que se nota O sea Se ve bonito y todo Pero se nota que es hecho Con un buen filmmaker Que tiene ojo Un par de lentes desenfocados Y no mucho más Si 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 Eso es bien bonito Porque todos los videoclips Los he grabado Bueno la mayoría Con un amigo Que empezamos Desde que los dos No teníamos Bajo presupuesto Si bajo presupuesto Y nada Y los he hecho Con él Los he seguido haciendo Porque Además de que somos Muy buenos amigos Le ponemos mucho corazón Y es muy divertido Cada videoclip Que hacemos Y cada videoclip Tiene una historia O sea Hay videoclips Que la gente Igual no se imagina eso Que somos Dos manos ahí El que sabe un poquito De la cámara Yo veía Y decía Man ya este pato Está con su estabilizador Y su cámara Y su amigo Está cantando Que además no tiene audio Está doblando la voz Y está mirándolo Así seduciendo Y como que le hace Un guiño a la cámara Y yo siempre pienso Para mí siempre Esos videoclips Son como Hay que pelear Con un sentido del ridículo Porque pasa un peatón Y mira Y estos dos ¿Qué están haciendo? Totalmente Este que hace Fonomimica Y el otro que carga Un palo con una cámara Y luego Pasa el coche Y te gritan algo Sí, sí, sí Ese video Es lo que la gente No ve Es lo que la gente Luego nos encontramos Un fan también Ahí de que Estábamos grabando Y vamos a acabar la toma Y de repente Hay un fan Ahí como en su celular Y apareció Y dije Oye, ¿me puedo tomar una foto? Y yo así Ay, claro Y repetimos la toma Pero me cagaste la toma Gracias No, pero es muy divertido Este Es muy divertido Los videoclips Que hemos hecho así Ha habido videoclips Que han tenido más Más producción Pero Pero cuando los hemos hecho así Tiene un toque mágico Que no haya como tanto Tanto Tanta producción Tanta gente Sí, tiene un toque divertido Tiene un toque también De quitarse como la pena Porque cuando uno tiene La producción La expectativa es mucho más grande Sí Y la gente como que uno dice Ah, está en la calle filmando Pero tiene a 40 monos ahí Claro, claro Pero así Creo que uno tiene que quitarse Muchos miedos Y salir corriendo Y que la gente En ese video justo Al final termino corriendo Por la calle Y la gente Era de que Este güey ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué lo está siguiendo Este mono? Y ahora en el escenario Cuando te subes ¿Tienes alguna específica Cosa que uses en el escenario? Por ejemplo Ahora veo que muchos músicos Ponen una alfombra Como que limitan su espacio Como un espacio medio mágico ¿Tienes alguna manía? ¿Alguna cosa que hagas? Lo único que sí Siempre me tomo un cafecito Antes del concierto Como que me da La cafeína Sí, no sé si es psicológico O realmente sí Creo que sí Tiene que ver con la cafeína Completamente Como que el café me pone Me pone más platicador Me pone más No sé Me da como cierta seguridad Este El tomarme Mi cafecito antes Es lo único Platicar un ratillo ahí Este Con los músicos Tomar una cerveza tal vez Como relajarme un poquito Antes del show Pero en el show Creo que Lo dejo muy natural Como que Lo que vaya saliendo ¿Te sientes cómodo Hablando con la gente Cuando no cantas? Sí Eso me encanta Creo que Y es algo bonito De los shows Que yo entro como En un mood Este De plática con amigos En una fogata Siempre De hecho eso lo menciono En los shows Que siento que es una plática Con amigos En una fogata Todos llorando por sus exes Y cosas así Entonces Sientes que el público Es esa persona Que están así Como en el corazón Medio rotito Sí Sí O sea Generalmente los meet and grits Me cuentan sus historias Y una que se repite mucho Es Te conocí cuando corté Con mi ex Y es como Ni don Ni maldición Para ir cerrando ¿Quién es ese artista Que viste Cuando era chivolo O chico Y decías Guau Porque en México Hay un sin fin ¿Quién era? O de repente no es mexicano O de repente es español No sé ¿Quién era ese artista? Tuve varias etapas Pero Ahorita tal vez Le perdí un poco la pista Pero Del primer artista Que yo fui fan A los cinco años Era de De Chayanne Chayanne Tremendo crack ¿Sabes lo que pasa Impresionante de Chayanne? No sé si consigues conmigo Es que el tipo Cuando canta en los conciertos No para de moverse Y cuando tú entiendes En qué momento respira Para poder llegar a esas notas Y cantar Porque Es como un robot Y además tiene un carisma Es un deportista De la música Yo no me había dado cuenta de eso Mi esposa me lo hizo ver Y me dijo Mira como baila Y no para de cantar No pierde el ritmo nunca No pierde la nota Es increíble No y uno lo nota O sea yo de repente En los conciertos Cuando suelto la guitarra Y No bailo como Chayanne Pero de repente Si brinco Salto O hago De repente uno si se da cuenta Que es Si No es solo Es que no es solo No es solo Como echarte un sprint Es echarte un sprint Hablando Y cantando Más la adrenalina del momento ¿No? Y teniendo que mantener la nota bien Porque cuando a uno le falta aire También es el momento De repente en shows Que yo me emocionaba mucho Era el momento en el que Veía los videos y decía Ay desafino un poquito más aquí Digo cosas que a veces Uno nada más nota Pero Pero Creo que Si eso de Chayanne De que se echa Literalmente Es Es una hora y media De O dos horas De crossfit Mientras estás cantando ¿Sabes? Aparte el tipo Está sí Pero armadazo Creo que tiene 50 y varios Y parece un robot De 40 Sí Cabe bien Chayanne Sí Cabe bien Es loco Pensé que me ibas a decir Así como un O sea no tan activo Pensé que me ibas a decir Uno como más melancólico Sí Bueno Es que Con el tiempo yo me hice más Este Melancólico Claro De chico nadie es melancólico Sí No de chico yo Ya bailando Pero sí Creo que Lo que más me influyó Tal vez ya Ya una etapa más A meterme Más de lleno en la música Creo que fue ya cuando Justo que empecé a escuchar A John Mayer Que empecé a escuchar A Alejandro Sanz A Maná También de chiquito Era muy fan Este Y sí Luego Pues uno va Va cambiando Pero música En inglés también Que mis papás escuchaban Este Más de los ochentas Pero sí Creo que Creo que sí Fue mudando mucho Mi Que lo que me gustaba De Chayana Lo que más me gustaba Era las melancólicas Si te he fallado Te pido Perdón Todas esas Yo era como Este Pero sí Fue cambiando Mi gusto musical Y cada vez Se fue haciendo Más triste Entre más 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 crecía Más triste Se iba haciendo Bueno Andrés Un gusto conocerte Que te vaya muy bien Sé que te vas a probar De sonido Ahora Almorzar Imagino ¿Qué te vas a almorzar ahora? Sí yo creo que No sé Es que Ayer comí Ají de gallina Y ceviche Y comí un poco también De lomo salteado ¿Y ahora dónde te vas? ¿A un restaurante específico? No sé Pero no sé ¿Qué me recomiendas? ¿Quieres meterle así Brutal O quieres meterle así Más fácil Sí algo O sea Por acá cerca está Maido Que es como Uno de los mejores del mundo Ok Según el ranking Pero creo que hay que ir con reserva Y no sé qué Ok ok A mí me gusta ir mucho Y ir a Barranco Acá cerquita Barranco Sí Barranco es el distrito Como más artístico De esta zona Ok Cursos del Puente Miraflores Y tiene cevicherías muy buenas Está Isolina Está Cantarrana Está Cantarranita Cantarranita es la que yo siempre voy Es un mercadito Cantarranita Sí pero la comida es espectacular Así que Ahí te dejo un par Se va a gozar Bueno hoy y mañana Que en Arequipa También me dices Que es buenísimo En Arequipa Si es tu primera vez En Arequipa Creo que si tienes que irte A algo tradicional Tipo la Nueva Palomino O algo así Nueva Palomino Sí son picanterías Hay una movida De comida muy moderna En Arequipa Pero Si es la primera vez Creo que Métele Algo tradicional Pues ahí estaremos Entonces Bueno hermano Que la rompas ahora en la noche Gracias por venir Un gusto conocerte Muchas gracias a ti Nos vemos el próximo lunes Chao Una que se llama La revancha de los ex ¿Alguna vez has visto eso? He escuchado creo Que te ponen a los ex Y salen de una casa Y los dos en otra Te juro que Yo veía eso y yo decía ¿Cómo está? ¿Qué es esta vaina? Sí es bien fuerte Es bien fuerte Pero Volvemos Pues la cuestión de los valores Se ha ido en decadencia Muy Si te ha gustado esta conversación Y quieres ver más Te invito a que te unas A la comunidad premium De la lengua Desde 8 soles Tenemos tres categorías Donde hay diferentes beneficios Y podrás ver las cosas Que no podemos poner En el programa principal Con nuestros invitados Conversaciones increíbles Cosas Un poquito fuera de lugar Un poquito subidas de tono Que te van a encantar Es la manera increíble Que vas a poder conocer Mucho más a la persona Que se sienta en esa silla Además vas a poder ver El contenido de Pasita Algunos videoblogs Vas a poder ver Algunos programas antes Que el resto de la gente Y muchos otros beneficios Depende de la categoría En la que estés Es una comunidad En la que no nos guardamos nada Y estarás apoyando al proyecto Para que continúe mucho más Así que Nos vemos en el premium De la lengua Por esa lengua Te la voy a jalar Escupero ya Eso es La lengua Auspiciado por Chevrolet Gracias por ver el video